El Ayuntamiento de Segorbe informa sobre el cierre al tráfico de diversas calles y plazas del centro de Segorbe durante los meses de verano, los sábados y víspera de festivo entre las 8 y las 3 y media de la madrugada, medida que se pondrá en marcha este próximo sábado 6 de julio. Las calles que se cerrarán al tráfico serán la Plaza de la Cueva Santa, Calle Camarón, Plaza Agua Limpia, Calle Obispo Canubio, Marcelino Blasco, José Scritch, Aladreros, Cerezo y Julio Cervera. Con esta medida se pretende crear una zona más de esparcimiento y paseo para los ciudadanos en el centro del casco antiguo de Segorbe durante las tardes y noches de los sábados del verano.